Ya no quiero ser dueño de tu amor Vente para siempre y no vuelvas a amar Tú me casas en mí, este gran dolor Que me tiene miedo, si no te quiero ver Si tu amor es tu amor Concierto en mi concierto Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya está naciendo Ya no quiero ser dueño de tu desamor Y este me dejo a tu santo igual Se llama tu amor Se llama tu amor Se llama tu amor Se llama tu amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vente para siempre y no vuelvas a amar Tú me casas en mí, este gran dolor Que me tiene miedo, si no te quiero ver Si tu amor es tu amor Y si tu amor es tu amor Se llama 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 tu amor Y este me dejo a tu santo igual Se llama tu amor 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 Y hoy está ¡Ah, barro! ¡Ah, borr! ¡Qué maravilloso! El sido Chagalonero